bienvenidos a la nueva edición en el 2022 de inversiones y negocios este es un año lleno de sorpresas y nuevos proyectos para nuestros emprendedores así que no se mueva porque ya comienza tenemos varios programas para apoyar el mundo empresarial nuestra compañía school media pionera en la implementación de un medio de comunicación con sentido social así que nosotros esperamos contar con toda la participación de la ciudadanía que en este inicio de clases seguiremos moviendo a panamá y hoy quisiera hablar sobre lo que es la reactivación cuál es la mejor forma que yo pudiera apoyar a la sociedad de vuelta estamos muy contentos de poder estar con fedelonjas en panamá a través de we are living for colombia la globalización de la educación no tiene límites por eso llega a esta gran universidad estableciéndose aquí en ciudad de panamá hola le mando saludos a todos los la audiencia de inversiones y negocios es un gran placer de estar aquí representando harrisburg university en latinoamérica primera pregunta es porque harrisburg está aquí en panamá bueno ahora estamos en un mundo cambiante en muchos desafíos que estamos enfrentando y muchas de las soluciones que necesitamos está basado en ciencia y tecnología con ese ese necesidad nosotros hemos venido acá para ofrecer unos programas educativos de ciencia y tecnología estamos ubicados en la ciudad del saber ofreciendo maestrías en analíticas maestrías en gerencia de proyectos y maestrías en ciberseguridad pronto vamos a ofrecer doctorados también entonces la universidad está ubicado en pennsylvania y ese sede como como le dije estamos aquí para apoyar la comunidad latinoamérica desde panamá y quiero enfatizar que el diploma que recibe de nuestros maestrías son exactamente de los estados unidos es decir que es totalmente acreditado en los estados unidos sin tener que ir salir de panamá y también los cursos que los estudiantes van a asistir son híbrido durante la semana se encuentra con los profesores en línea y unas veces durante el semestre los profesores viene de esta pensión línea hasta acá para dar cursos presencialmente además de nuestros programas de maestrías tenemos varios programas para apoyar el mundo empresarial porque el herzberg university está muy vinculado a la a las empresas que tenemos ofrecemos varios diplomados en en las áreas de tecnología bancaria también seminarios talleres todo para potenciar las empresas porque entendemos que esa es la clave para para avanzar de cualquier manera tanto las maestrías como los diplomados para aumentar la capacidad humana y para para terminar quiero hablar un poco de las becas tenemos un varias y tenemos un programa muy amplio de becas y pueden acceder nuestro sitio web para ver todas las opciones todos estudiantes que aplican son están consideradas para nuestros becas y si tiene cualquier pregunta puede mandar un email a este adres y también pueden seguirnos en las redes sociales de facebook instagram y linkedin muchas gracias y con nuestro siguiente invitado te enseñaremos cómo interactúa tu marca con la educación gracias mónica por la invitación a tu programa inversiones y negocios bien nuestra compañía school media es pionera en la implementación de un medio de comunicación con sentido social logramos promover vínculos sostenibles entre las instituciones educativas y las empresas y entidades gubernamentales es un medio de comunicación muy innovador la parte social es nuestro programa más importante gracias a la vinculación de las empresas ya la inversión de las empresas a través de patrocinios a través de imagen a través de por la publicidad y a través de responsabilidad social empresarial con esa inversión más del 60% de los recursos están destinados a implementar un programa totalmente gratuito en más de 500 instituciones educativas a nivel regional para citar un ejemplo una compañía una empresa que quiere invertir en nuestro medio de comunicación nos pide poder impactar socialmente a 200 mil alumnos 200 mil estudiantes ok nosotros hacemos un plan de negocios para que pueda un plan de impacto para que pueda comunicar sus mensajes a través de dos grandes vías un mobiliario que se instala dentro de las instituciones educativas que fomenta los valores éticos y morales y que aparte le damos un espacio a las marcas para que puedan hacer cualquier tipo de comunicación totalmente visual y la otra gran vía de impacto es a través de las clases que se imparten de forma presencial y de forma virtual a nombre de las marcas o las compañías como les mencionaba anteriormente todos un porcentaje muy alto de los fondos que invierten las compañías a través de diferentes presupuestos se destinan para un programa denominado formando líderes con valores este programa se dicta en las instituciones educativas de forma totalmente gratuita con el fin de fortalecer los valores éticos y morales a través de las habilidades blandas del crecimiento del ser y diferentes herramientas como disciplina positiva el conocimiento de las emociones el conocimiento socioemocional de los jóvenes alumnos docentes administrativos y padres de familia de las más de 500 instituciones educativas con mucho orgullo podemos decir que nuestro proyección de crecimiento incluye república dominicana y costa rica este año y vamos a terminar el 2022 con más de mil instituciones educativas impactadas agradecer siempre a las marcas a las compañías que han creído en el desarrollo social de los países y que han invertido en nuestro medio de comunicación con sentido social y en este 2022 llega nuestro gran proyecto phoenix hunter en este proyecto apoyaremos a nuestros emprendedores para que los líderes de negocios los impulsen a salir adelante en el 2022 inversiones y negocios hace un cambio en su formato y te trae la búsqueda de los mejores emprendedores con este nuevo proyecto queremos generar un cambio real económico y cultural para la nación evaluados por líderes nacionales e internacionales soy parte del equipo evaluadores de phoenix hunter para mí la palabra emprendedor es un sueño dispuesto a responder lo previsto y lo imprevisto que va a ser un cambio radical en nuestro país emprender es tener coraje actitud querer comerse al mundo emprendedores su momento ha llegado en el 2022 inversiones y negocios te trae phoenix hunters no te lo puedes perder pronto somos el banco nacional de panamá grande como tú más adelante en inversiones y negocios así que nosotros esperamos contar con toda la participación de la ciudadanía que en este inicio de clases seguiremos moviendo a panamá y hoy quisiera hablar sobre lo que es la reactivación cuál es la mejor forma que yo pudiera apoyar a la sociedad de vuelta estamos muy contentos de poder estar con fidelonjas en panamá a través de we are living for colombia en breve regresamos artesano registra tu trabajo y descubre lo fácil que es tramitar con mi cultura ingresa a panamadigital.gov.pa para brindarte un panamá más conectado en mi bus hemos reforzado las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona donde tendrás rutas troncales y corredores de alta frecuencia y así puedas avanzar en tu viaje de una forma más rápida y segura aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero de utilizar el transbordo y no bajes la guardia contra la COVID-19 al viajar con nosotros usa tu mascarilla pantalla facial y gel mi bus la gente que mueve a panamá eso pasó tú sabes lo que es la industria marítima claro tía el puente lo barco lo crucero no mira yo te voy a enseñar lo que es la industria marítima pelado empujamos cambios positivos anclamos firmeza representamos confianza acercamos y aportamos grandes distancias suministramos energía reparamos y construimos soluciones almacenamos y transportamos emociones embarcamos y desembarcamos esperanzas tú eres parte de nuestra industria nuestro futuro nuestra industria este año 2022 te tenemos una gran noticia si tú accedes a www.revista inversiones y negocios puntocom podrás obtener las verdaderas oportunidades de negocios a los panameños nada nos detiene somos un grupo de personas que nos levantamos diciéndonos si se puede porque el futuro es hacia adelante nuestra fortaleza está en superar cada obstáculo que se interpone somos tan grande que estamos hasta en el rincón más recóndito de nuestra patria utilizando nuestra energía para marcar una diferencia positiva somos el banco de todos los panameños somos el banco nacional de panamá grande como tú estamos de vuelta necesitas un pasisalvo descubre lo fácil que es tramitar con y faru ingresa a panamadigital.gob.pa uno de los temas más relevantes a nivel nacional es el censo 2022 ya que esto nos apoyará mucho en las estrategias futuras para planificar nuestro país muchas gracias mónica por esto por la invitación a tu programa inversiones y negocios nosotros en panamá estamos en la planificación de la operación estadística más importante de nuestro país el censo de población y vivienda que pensamos realizar en el último trimestre de este año para este proyecto nosotros vamos a necesitar 11.000 personas para hacer el levantamiento entre ellos tenemos 7.000 empadronadores 2.000 supervisores y entre conductores secretarias oficinistas y soporte técnico 2.000 más que sumarían 11.000 cabe señalar que para esta contratación nosotros los salarios estarían en 700 dólares para los empadronadores y 850 dólares para los supervisores nosotros vamos a hacer una capacitación amplia sobre todo para conocer de primera mano la parte analógica del cuestionario pero además también como este censo nosotros vamos a utilizar tecnología y para ello tenemos que también hacer una capacitación digital de conocer de primera mano el uso del dispositivo móvil de captura para el levantamiento esencial nosotros vamos a utilizar 8.560 dispositivos móvil de captura pero si vamos a requerir en algunas áreas donde en definitiva no hay electricidad no hay conectividad utilizar papel áreas de difícil acceso áreas en los cuales mayormente vamos a utilizar papel pero la data el 90% será electrónica y ahí nosotros evidentemente necesitamos entrar en un proceso de sensibilización de docencia a todas las comunidades de entender que esta operación estadística es muy importante para el país tenemos que actualizar la data nacional para que para la planificación de los proyectos desde la óptica del sector público pero también de la empresa privada y también sobre todo de las nuevas generaciones en donde sin duda uno de los grandes componentes dentro del mercado laboral tiene que ser los emprendedores así que nosotros esperamos contar con toda la participación de la ciudadanía estamos trabajando en estrategia sobre todo en la propiedad horizontal en los apartamentos en las áreas de panamá san miguelito y la provincia de panamá oeste cabe resaltar que los requisitos para empadronador y supervisor nosotros lo tenemos en la página web ustedes pueden accesar y pueden inscribirse porque aquí hay espacios para todos y muy importante vamos a priorizar la mano de obra local que sirva como fuente de trabajo en los poblados en los corregimientos y en las provincias podrías creerlo después de dos años regresamos a las clases nuestros niños estarán seguros con este transporte que sigue moviendo a panamá gracias mónica por la invitación que nos haces a tu programa definitivamente en mi bus cada año nos preparamos para el inicio de clases y este año con mucha expectativa en lo que va a acontecer el ministerio de educación anunciado que el retorno a clases va a ser de forma progresiva y de esa misma manera mi bus ya sigue preparando para todo lo que viene en estos momentos estamos realizando 9.700 viajes por día y con el inicio de clases vamos a aumentar a 10.000 viajes por día eso definitivamente va de la mano con los ajustes que vamos a hacer principalmente en la hora pico am pm y al mediodía entendiendo la gran cantidad de usuarios en este caso de estudiantes que se van a movilizar a través del sistema de transporte y no solamente los estudiantes también el personal administrativo docente y todos los que trabajan en los diferentes colegios del distrito de panamá y de san miguelito en mi bus seguimos con el compromiso y la responsabilidad de cada una de las medidas de bioseguridad es por eso que desde hace casi dos años nosotros hemos venido nebulizando limpiando nuestros buses nuestras zonas pagas y nuestras 78 paradas en el sector de san miguelito y adicional a eso haciendo nuestras campañas nuestra docencia a todos nuestros usuarios que utilizan el sistema de transporte principalmente con el cumplimiento y la disciplina de cada una de las normas de bioseguridad con este inicio de clases también reforzamos y le recordamos a todos los usuarios a los estudiantes seguir con el cumplimiento y la disciplina de las medidas de bioseguridad principalmente con el uso de la pantalla facial y la mascarilla al momento utilizar el sistema de transporte esto es de uso obligatorio es un decreto que ha anunciado el ministerio de salud hace más de 10 meses atrás nosotros seguimos con el compromiso de entregar pantallas faciales el alcohol alcohol entendiendo la responsabilidad que tiene esto ante el sistema de transporte y ante el país importante no bajar la guardia los estudiantes podrán obtener el beneficio del uso de la tarjeta a un costo de 10 centavos pero para obtener este beneficio deben adquirir o reactivar su tarjeta a través de las taquillas de sonda ubicadas a un lado de las estaciones del metro o de las zonas pagas para adquirir este beneficio el estudiante debe llevar su recibo de matrícula copia de su cédula de identidad juvenil y de su acudiente para que pueda obtener el beneficio y poder utilizar el sistema de transporte a lo largo de todo este periodo escolar en mi bus seguimos con el compromiso y la responsabilidad de seguir manteniendo cada una de las medidas de bioseguridad y por supuesto también nuestra operación es por eso que en este inicio de clases seguiremos moviendo a panamá agradezco a mónica la oportunidad de poder participar en el segmento que tiene dedicado en su programa lo que es inversiones y negocios y hoy quisiera hablar sobre lo que es la reactivación de lo que es la actividad económica de la zona libre y en particular lo que es el inicio de lo que son operaciones de vuelos de pasajeros turistas que van a venir a colón con la finalidad de hacer ambas cosas y lo estamos llamando turismo de compras es decir turistas que vengan a colón aterricen en el aeropuerto enrique a jiménez puedan hacer compras adentro de la zona libre pero también aprovechar a ver las bellezas turísticas que tenemos en la provincia de colón este es un plan novedoso cuenta con el apoyo de las entidades gubernamentales que nos están apoyando para hacer de esto una realidad estamos apuntando a traer el primer vuelo a finales de este mes de marzo estamos trabajando febrilmente para poder hacer que todo esté listo y poder cumplir con esa fecha a futuro sentimos que esta actividad puede coger auge y que pueda traer a colón a la zona libre decenas de miles de turistas que vengan a hacer compras pero como dije también a apreciar las bellezas que tiene nuestro país así que gracias por la oportunidad de poder estar aquí de poder hacer lo que es este mensaje esta introducción y espero de que una vez que esto ya haya iniciado poder regresar al programa y contarles sobre lo que es el éxito que hemos tenido en esta actividad el aeropuerto enrique a jiménez fue una inversión en lo que consideran el terminal que se hizo hace dos administraciones atrás una inversión importante de casi 60 millones de dólares que al día de hoy no se había utilizado para lo que era el servicio de pasajeros en esta administración hemos tomado la determinación de utilizar ese terminal para lo que fue hecho que es el manejo de pasajeros en este caso turistas compradores estamos seguros de que la comunidad de colombo va a estar muy satisfecha pero no solamente colombo el país entero porque esto va a ser una atracción de turistas pero también de aerolíneas de vuelos charters que va a tener también un beneficio en lo que es la industria de la aviación del transporte de lo que son también los hoteles de la hotelería y otros servicios como restaurantes y afines que son aquellos que se beneficia de lo que es el sector turismo así que estamos muy contentos muy satisfechos y esperamos que todos los panameños nos vengan a visitar para que vean esta realidad de lo que es una inversión que se hizo en su momento que ahora en esta administración le estamos sacando el provecho les esperamos en esta primera fase estaremos trayendo vuelos procedentes de cuba de república dominicana de otras islas del caribe pero también tenemos la intención de traer vuelos de países de américa central y naturalmente de suramérica donde hay un nivel de población más grande y sentimos que tenemos un mayor potencial pero al final de cualquier país que quieran venir a colombo serán bienvenidos desesperados no te muevas que seguimos con más de inversiones y negocios cuál es la mejor forma que yo pudiera apoyar la sociedad de vuelta estamos muy contentos de poder estar con fedelonjas en panamá a través de we are living for colombia en breve regresamos artesano registra tu trabajo y descubre lo fácil que es tramitar con mi cultura ingresa a panamadigital.gov.pa para brindarte un panamá más conectado en mi bus hemos reforzado las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona donde tendrás rutas troncales y corredores de alta frecuencia y así puedas avanzar en tu viaje de una forma más rápida y segura aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero de utilizar el transbordo y no bajes la guardia contra la cob y 19 al viajar con nosotros usa tu mascarilla pantalla facial y gel alculado mi bus la gente que mueve a panamá este año 2022 te tenemos una gran noticia si tú accedes a www.revista inversiones y negocios puntocom podrás obtener las verdaderas oportunidades de negocios desde niña supe que quería trabajar cerca del mar mi vida dentro de los puertos panameños inició con mi práctica profesional hasta lo que soy hoy en día orgullosamente una de las primeras operadoras de grúa pórtico que lleva la bandera panameña en la cámara marítima de panamá sabemos que tú también puedes cumplir tus sueños azules nuestro futuro nuestra industria a los panameños nada nos detiene somos un grupo de personas que nos levantamos diciéndonos si se puede porque el futuro es hacia adelante nuestra fortaleza está en superar cada obstáculo que se interpone somos tan grande que estamos hasta en el rincón más recóndito de nuestra patria utilizando nuestra energía para marcar una diferencia positiva somos el banco de todos los panameños somos el banco nacional de panamá grande como tú estamos de vuelta necesitas un pasisalvo descubre lo fácil que es tramitar con y faru ingresa a panamadigital.gob.pa este líder de negocios que todos conocemos en la industria de seguros hoy nos dirá cómo continúa su historia de negocios mónica primero que nada gracias por esta invitación te quiero felicitar recuerdo cuando estabas con tu iniciativa de la revista hoy es un canal o un programa de televisión visto y respetado te revolucionaste me haces un honor en invitarme a tu pregunta te contesto diciéndote de nuevo gracias porque mucha gente se pregunta lo mismo siendo semusa una firma tan grande en panamá y haber logrado una venta tan importante que logramos ante marsh el bloque más grande del mundo yo me preguntaba qué hago con mi vida afortunadamente tenemos una holding hicimos un plan estratégico y lo fuimos creciendo y desarrollando y está basado básicamente en tres pilares un pilar es esperar de bienes y raíces residencial bienes y raíces para expatriados para inversiones extranjeras y fomentamos muchas inversiones extranjeras en panamá y ya tenemos incluido negocios de movilidad de traer expatriados a panamá nuestra firma si una mobility of relocation hoy trae a panamá 20 a 50 familias al mes que se conviene con real estate y conectarnos y estar cerca de estos expatriados es muy enriquecedor mira mónica qué buena pregunta toda la vida me pregunté cuál es la mejor forma que yo pudiera apoyar a la sociedad de vuelta entonces hacer un cheque algo muy fácil creo que más importante era ayudar en lo que yo creo que soy bueno que es hacer plan de negocios darle coaching a los emprendedores darles capital porque hay mucha gente que quiere ayudar pero no tiene como conocer a estos empresarios o estos empresarios hay que darle forma a su proyecto madurarlo encubarlo acelerarlo y luego hacer una búsqueda de capital para que ellos realmente crezcan mi legado mi pasión es ayudar a emprendedores a salir adelante no solamente en panamá sino que puedan globalizar sus productos y estoy honesto yo siento que la vocación de panamá está ahí más allá de la ciudad de saber que lo está haciendo muy bien hay que pensar en leyes de atractivo como tiene chile y como tienen en perú que le pagan a la gente de Silicon Valley a que vengan al país cuál es la lógica que ese de Silicon Valley contagia a cinco panameños de la ciudad de saber y ellos todos se entienden los empresarios entienden el modelo a medida que haya más empresarios exitosos ideas buenas de fundadores y que los investors tanto yo como amigos míos que todos estamos dispuestos a ayudar los ayudemos a que ellos globalicen porque lo bueno de las aplicaciones o las innovaciones que no son por un país se pueden globalizar yo creo que ahí hay mucho que darle y estoy como panameño comprometido a hacerlo se reunieron grandes empresarios de la industria inmobiliaria panameña y colombiana para hacer alianzas y poder promocionar sus proyectos en la ley de residencia para inversionistas aquí te tenemos parte de lo que sucedió en este gran evento gracias mónica bueno estamos aquí en living for colombia un evento organizado por varias empresas de bienes raíces del sector privado panameño una iniciativa que acompaña pro panamá por la importancia que tiene para atracción de inversión extranjera directa hacia nuestro país el sector de bienes raíces tiene una oferta muy interesante para los inversionistas extranjeros que también se amarra con las nuevas tendencias de migración por inversión y todas las residencias distintos tipos de residencia que panamá ofrece a los inversionistas que requieren también de una inversión a nivel local que puede ser hecha en el sector de bienes raíces igualmente así es que estamos apoyando desde pro panamá esta iniciativa para conversar con los empresarios de alto nivel de colombia que nos están visitando para este evento y promover todas las ventajas y oportunidades de inversión que ofrece nuestro país estamos muy contentos de poder estar con fedelonjas en panamá a través de we are living for colombia en el día de hoy iniciamos un proyecto de hermandad donde le dejamos saber a nuestros amigos y hermanos colombianos todo el producto que panamá tiene para ofrecer y donde entendemos un poquito sobre la cultura de ambos países ya que no una hermandad desde un inicio cuando pertenecíamos a colombia todos estos empresarios que nos acompañan en esta misión estarán aquí para entender un poquito sobre panamá y los beneficios que tenemos a través de nuestros diferentes programas que el gobierno nacional ha puesto en marcha después de la pandemia estamos sumamente contentos de poder darles a conocer un poquito de la belleza de nuestro país y todo lo que tenemos para ofrecerle iniciamos el 2022 llenos de las mejores energías y reactivación y recuerda phoenix hunter aquí en inversiones y negocios nos vemos en la próxima y